Bueno chicos, yo soy El Brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar la vibración de tu Moto G34, ¿vale? Por si no te suena alguna vibración, si no tiene vibración. Primero entraremos en ajustes, ¿vale? Bajaremos hasta la opción de sonido y vibración. Aquí abajo es importante que el modo no interrumpir esté desactivado, porque si está activado de esta manera, aparte de no tener vibración, no va a sonar. Lo desactivamos, bajamos más hasta la opción de vibración y tecnología táctil. Esta opción si está desactivada la debes de activar y aquí tenemos la vibración del tono de llamada, vibración de las notificaciones, vibración de la alarma. Lo último que vamos a mirar aquí sería bajando hasta sistema, idioma y entradas, teclado en pantalla, Gboard y ahora en preferencias. Bajamos un poco más hasta la opción de respuesta táctil al presionar teclas. Activamos y le damos en la intensidad y subimos aquí para que vibre más a la hora de escribir en el teclado, ¿vale? Pues serían todas estas las opciones de vibración, chicos. Si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video.